¿Ya? La frente, mira que hombre que tiene frente, si me disgustas a mí, hasta que no te atreva bien, listo, y movilizador, llamo a tres alas, entonces, ¿por dónde va a colocar la camilla? Al lado. ¿Para acá? Listo, para acá, vamos a ver por eso, suelto, ¿cuáles correas? Las de dos. ¿Ustedes? Uno. ¿Ustedes? Solo, solo los de este lado. Solo los de este lado que voy a colocar esta cosa, ¿está suelo acá?